...al día de trabajo de hoy, y como digo, es un honor haber sido invitada a justamente moderar esta mesa por indicación de los directores específicos del curso, las de Pantazar Garzón y Juan Manuel Faramiñán, porque efectivamente nacíamos cuatro años en el backstage de los cursos, cuatro años como directora de formación permanente de la Universidad de Jaén, y yo solo quería acercarme, digamos, a la parte institucional, a la parte de organización. Hoy estoy aquí como profesora de Derecho Internacional Público, lo que para mí es, por tanto, que es un honor debido a, como decía, a la invitación de quien procede y rodearme de estos compañeros de universidad. Entonces, realmente hay que felicitar, ahora ya lo hago como profesora y no como directora de formación permanente, felicitar una vez más a las cinco instituciones que permiten, que hacen real efectivamente estos cursos, y para mí ha sido un placer trabajar estos cuatro años, este ya es mi año de despedida, y realmente ya cuando venga yo a Torres ya vendré, pues, como una fan más de los cursos de Torres, a disfrutar y a relajarme y a aprender con la actividad. Así es que, pues, que sigan por muchos años estos cursos, porque me consta que las instituciones que lo hacen posible tienen esa voluntad, y especialmente las dos personas que tengo aquí presentes, Banta Salgarzón y Juan Manuel Pará. Bien, dicho esto, nos centramos ya en el objetivo, que es celebrar una mesa redonda y, por tanto, debatir sobre el tema, uno de los aspectos que necesariamente hay que tocar cuando uno se acerca a la justicia transicional, o como decíamos ayer, probablemente, mejor dicho en castellano, como sería la justicia de transición, que es el mecanismo de las comisiones de la verdad. Este es el objetivo de esta mesa, nos vamos a acercar a la cuestión desde el ámbito del derecho internacional público, desde los derechos humanos y desde el derecho penal. Por eso, digamos, a estas tres perspectivas se adecúan los perfiles de las personas que nos acompañan hoy en la mesa. En este sentido, yo no voy a entrar en la cuestión de temas, para eso tenemos aquí a nuestros tres invitados. Me voy a permitir simplemente presentar el perfil curricular, aunque saben ustedes que a través de la página de Cliclar disponen de todos los perfiles de los distintos intervinientes de los cursos que tenemos esta semana. En este sentido, vamos a comenzar con la profesora Consuelo Ramón Chornet. Bueno, antes de presentarla, permítan que expuse a la profesora Araceli Manjón Cabeza, otra colega de la Cuclutense, que desgraciadamente por cuestiones y problemas de índole personal y profesional le ha sido totalmente imposible desplazarse a esta torres para acompañarnos en esta mesa. presenta, por tanto, las excusas a los asistentes. Entonces, como digo, el primer turno de palabra le corresponde a la profesora Consuelo Ramón Chornet, que es catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia y directora del Instituto de Derechos Humanos de la misma universidad. La verdad que, dicho esto, no habría que decir nada más, porque todos los que trabajamos en el mundo académico, Consuelo es para nosotros una persona de preferencia, y, por tanto, bastaría y sobraría. No obstante, si hay alguno que no está tan familiarizado, pues sí que me permiten brevemente decir de ella, de forma más muy resumida, naturalmente, porque si no se nos iría ahí todo el tiempo, escribir su currículum. Efectivamente, ella ha trabajado en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha trabajado sobre desapariciones forzosas de personas, ha también estudiado la regulación del uso de la fuerza en el Derecho Internacional, especialmente en cuestiones de terrorismo internacional, la intervención humanitaria, cuestiones de desarrollo, política cooperativa al desarrollo, y, igualmente, desde el ámbito de la Unión Europea, cuestiones de política, seguridad y defensa. Dentro de sus líneas de investigación, naturalmente, se han concretado en múltiples publicaciones y múltiples proyectos de investigación, en los cuales tanto ha sido ella investigadora líder como miembro de otros proyectos, por destacar alguno que también muchos conocen en el ámbito académico, el proyecto Consolider, el tipo de los Derechos, que tiene participación en muchísimas universidades andaluzas, y, digamos, perdón, internacionales, entre ellas, la de Jaén también, me consta, con colegas que participan en el mismo, y, como digo, publicaciones en todos estos ámbitos, como el de desapariciones forzosas de personas en el marco del Derecho Internacional, Terrorismo y Fuerza en el marco del Derecho Internacional, y, por citar alguna más reciente, las exigencias del respeto a los derechos y libertades y la estrategia antiterrorista de la Unión Europea, hacia un modelo europeo de lucha contra el terrorismo. Bueno, sin más, les dejo con la profesora Consuelo Ramonchal. Buenos días a todos. Hace tantos, me han dicho, que no toqué nada, que hicieran a lo mejor. Bienvenido, desde luego, para mí es una enorme satisfacción estar esta mañana con ustedes, y desde luego, en primer lugar, agradecer las amables palabras de mi amiga Carmen Muñoz, como han podido ver, que además, como directora de formación, pues evidentemente ha estado pendiente de la invitación que se me hizo, y aunque le ha costado mucho, pues sí que ha intentado que yo enviara todos los datos que necesitaban. Agradecer a mi amigo y colega, el profesor Juan Manuel Farabiñán, y además de dejar razón, directores del curso, por su invitación. Y, bueno, también en general, quiero agradecer, por supuesto, a todo el personal colaborador de la organización de la jornada.